¿Qué tal te va? Me alegra ver que estás mejor Te vino bien luchar por ti He deseado cada día que fueras feliz ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te ha ido? Los meses pasan sin mirar atrás En este tiempo he comprendido Que el amor no es amor Si en el fondo no duele Y tú rompes la cama de este corazón Sin dirección Sin latitud Que anda siempre revuelto Tú, dueña y señora Grande está sin razón Rompes en dos Esta inquietud Que me desvela el sueño ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Son malos tiempos pa' olvidar Y venciendo al miedo Y sin querer Conocí el maldito perfume De la soledad De la soledad ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te ha ido? ¿Dónde quedó lo de soñar? Para ti La madurez La madurez me ha sorprendido Recogiendo pedazos De mi tiempo perdido Y tú rompes la cama de este corazón Sin dirección Sin latitud Que anda siempre revuelto Y tú, dueña y señora Grande está sin razón Rumpes en dos Esta inquietud Que me desvela El sueño Tú rompes la cama De este corazón Tú, dueña y señora Grande está sin razón Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú La madurez me ha sorprendido 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 ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ayudó?